Campofrío Food Group es una de las empresas más grandes del sector de elaborados cárnicos y un referente tanto en charcutería tradicional como en la moderna distribución. Su variada gama de productos de calidad comprende desde exquisitos embutidos tradicionales a los más modernos alimentos de conveniencia. Las reconocidas marcas del grupo Campofrío, Fiorucci, Navidul o Aoste, entre otras, son líderes en cada uno de sus mercados y constituyen una garantía para los clientes y consumidores que les otorgan su plena confianza. Campofrío Food Group cuenta con presencia en Europa y América a través de 8 business units situadas en Francia, España, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Holanda y Estados Unidos y sus productos llegan a los hogares de más de 250 millones de consumidores en 90 países de 4 continentes. Campofrío Food Group está pasando de estructura nacional a estructura multinacional, un proceso que se complica por el cambiante equilibrio de poder, las diferencias culturales y logísticas de los distintos países donde opera y la unificación de las TI. Campofrío Food Group ha integrado a muchas compañías los últimos años. Para hacerlo de manera rápida y eficiente se inició un proceso de unificación de ERP de SAP utilizando un modelo en cloud que permite una gestión a gran escala y modelo de gobierno común. Este modelo cloud le ha permitido adaptar los recursos a las dinámicas condiciones de su negocio en continua expansión, con una escalabilidad óptima y bajo la premisa de pagar sólo por el uso del sistema SAP. Campofrío Food Group ha podido ahorrar en sus activos en propiedad pasando a un modelo basado en pago por transacciones que son directamente proporcionales al volumen de negocio. También le ha facilitado considerablemente las previsiones financieras de infraestructura, calculando en minutos los costes y ahorros, por ejemplo, de añadir o eliminar un sistema SAP. El modelo cloud for SAP, que utiliza Campofrío Food Group, es un modelo único e innovador en el que todos sus parámetros de medición están asociados al negocio y como resultado ha conseguido un servicio escalable, independientemente del enriquecimiento y de la disminución de la demanda debido a factores externos. Un servicio que se adapta rápidamente a las posibles necesidades de nuevos negocios o la infraestructura existente. Un servicio muy ágil y flexible que puede ampliar la funcionalidad de nuevos negocios. Un sistema financiero predecible y de fácil facturación.